Vamos ahora a lo que es el ámbito de la salud. Una persona falleció en la capital regional producto del contagio con el virus H1N1. Además de tres pacientes graves fueron enviados a Santiago para recibir tratamiento especializado e intensivo. El informe a continuación para Décima TV es de Taz Televisión. En Santiago permanecen tres pacientes del hospital de Puerto Montt derivados a la capital debido a las complicaciones surgidas por el contagio de la influenza H1N1 mientras se confirmó que un paciente del sexo femenino falleció producto de la enfermedad conocida como gripe porcina. Además de esta mujer de 66 años, fallecida ayer, están los tres pacientes derivados a la zona central con tratamientos especializados e invasivos para mantener sus capacidades respiratorias. De los más complicados que permanecen en el hospital base de Puerto Montt, cuatro han requerido ventilación mecánica. En este momento tenemos tres en la región metropolitana que están uno de una paciente en ECMO que es una estrategia de salvataje ya para casos de extrema gravedad y dos pacientes que están también con terapia bastante invasiva, digamos, en otro centro asistencial. Y de los locales, los que han permanecido con nosotros y que hemos tenido oportunidad de ofrecer en nuestras estrategias de tratamiento en cuidados intensivos, ha habido al menos cuatro de ellos que han pasado por ventilación mecánica. Algunos de ellos ya han ido regresando de la ventilación mecánica. Hasta ayer teníamos dos pacientes que continuaban con ventilación mecánica y el resto de los pacientes distribuidos en los servicios clínicos de menor complejidad. Los pacientes deben tomar las medidas precautorias, especialmente quienes sufren factores que aumentan el riesgo. De hecho, incluso quienes tienen derecho a vacunarse no acuden para obtener esta cobertura. Nos falta cobertura. Personas que son del grupo de riesgo no acuden a hacer esta cobertura necesaria y a veces la reacción es un poco más tardía cuando empieza a aparecer esto que epidemiológicamente nos empieza un poquitito a asustar o a complicar. Entonces dicen, pucha, no me vacuné o no hice esta estrategia a tiempo. Cabe destacar que este año se produjo un adelantamiento en el alza de los casos de enfermedades respiratorias, particularmente en la denominada gripe porcina, como en el virus insicial respiratorio.